...esto y la escuchamos. Hola, soy Sofía Di Marco y los quiero invitar a que escuchen mi canción Perder el Tiempo. Acaba de estrenarse y la pueden encontrar en YouTube y próximamente en todas las plataformas digitales. Es una canción que la compuse apenas empezó la cuarentena y aproveché también la cuarentena para grabarla aquí en mi pequeño home studio con la colaboración de Gonzalo Matías, de Bruno Pinto y de Nacho Losa. Espero que la puedan escuchar y que les guste y quiero agradecer a Dial Radio TV por siempre darme el lugar para difundir mi música. Muy bien, ahí Sofía Di Marco entonces que nos dejaba ese mensaje y la canción que ha elaborado en este marco de aislamiento. Esto lo compartimos también ahora en Dial Radio TV, la palabra de Sofía Di Marco y también su música, como siempre sonando aquí en la radio, artistas locales que proponen y en este marco también hacen que las cosas sean un poco mejores. La escuchamos a Sofía Di Marco también con Perder el Tiempo. ¡Suscríbete! Me dejaste colgada pensando en la terraza esperando un mensaje que diga que vas a volver, vas a volver. ¡Suscríbete! ¿Cómo es que apareces? ¡Suscríbete! 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 Que no, que así estoy mejor Y miro el sol por la ventana Esperando el día en que el destino esté a mi favor ¿Cómo puede ser que siga cayendo en el truco eterno de tus ojos sol? Que me reinicien cuando pierdo el control ¿Cómo puede ser que siga cayendo en el truco eterno de tus ojos sol? Que me reinicien cuando pierdo el control Escuchas Real Radio TV No sé qué me pasa cuando te veo se escapan Todas las razones que leí para sacarte de mi cinto Que estoy perdiendo el tiempo Prendida en un amor que se va con el viento Y no detecto que puedo soltar mi vuelo Y alejarme de este cielo que es más mío que nuestro ¿Cómo puede ser que siga cayendo en el truco eterno de tus ojos sol? Que me reinicien cuando pierdo el control ¿Cómo puede ser que siga cayendo en el truco eterno de tus ojos sol? Que me reinicien cuando pierdo el control Tú no te espero más mi amor Tú me hiciste viajar Tú me encontré de nuevo amor Y ya te dejé atrás Tú me hiciste viajar Tú me hiciste viajar